Nosotros seguimos acá, está José Luis, con nosotros, José Luis, muchas gracias. ¿Cómo va? Buenas noches. Está muy bien, te veo muy elegante. Bueno, gracias. Te siento, a ver, si está bien el diagnóstico, vos decime, te siento cada vez más cómodo en la política. Como que cada vez te sentís más aplomado. Sí, puede ser. ¿Eso lo vas sintiendo con el proceso? Sí, sí. Bueno, como toda cosa nueva, viste, cuesta al principio. No, te diría que sí. Sí, yo soy muy tranquilo, seré firme en mis ideas, pero muy tranquilo para discutir. Creo que lo cortés no quita lo valiente, me saludo con todo el mundo. No, bien, bien. ¿Y qué crees, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el otro día, Hugo, leía yo, y quería yo quizás contestarle, porque tengo buena onda con ella, pero quizás eso yo no lo hacía, por ejemplo, Miriam Bregman señaló a los sectores liberales, como dice, que son bastante vagos, que no van al Congreso. Señaló puntualmente a un diputado, pero yo le quería decir que, por ejemplo, las comisiones, yo te veo a vos, vos subís fotos de actividad, ¿vos creés que hay un sector de la oposición y hay un sector de la política que es vago? Como que no va al Congreso. A ver, un sector de la política. O sea, ella habló puntualmente del liberalismo, o de los liberales. No, a ver, bueno, probablemente ella tiene algo contra los liberales por una cuestión de ideología, pero... Pero que ella habló de Javier Miller en particular. Sí, 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 dijo que no iba. Que era bastante vago, dijo. Bueno, yo voy a hablar de mí. Sí, no, pero por eso mismo no. Yo he presentado un montón de proyectos de interpelación, de informe, de ley. Participo en las comisiones en las cuales estoy nombrado. En los debates preparo discurso, porque en los debates, en los debates, pero en el pleno de diputados, vos podrías votar y no hablar una palabra. ¿Y incorporás tu discurso a la tarjeta? Yo siempre trato de hablar, en la medida en que tenga algo sustantivo para decir, no, no, yo me tomo muy en serio el trabajo de diputado, porque yo soy un servidor del pueblo que me votó, así que me debo... A ver, yo tengo muy claro que acá hay gente que paga impuestos para que yo trabaje. Hay gente que deja de consumir, de invertir, de hacer cosas para que yo cobre, así que le debo respeto a la gente. El romanticismo que había con la política, de que, por ejemplo, en las campañas, o cuando se mostraron a los políticos, era el José Luis, el Mauricio, el de acá, el de allá, el tomando mate, el mostrándome. Sí, como concepto sí se terminó, pero yo afortunadamente hasta ahora, nunca digas nunca, dice el refrán, nunca digas siempre, hasta ahora no he tenido ningún suceso en público, y eso que ando tranquilo por la vida, con mi familia, con mis chicos, mi esposa. O sea, ¿crees que no hay ese enojo que muchos plantean que es el que se vayan todos? No, 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 hoy no hay eso, por lo menos, y mucho menos con gente como yo. A mí me va muy bien con la gente, pero no, no estoy hablando de mi minúsculo grupo, yo ando por todo el conurbano, con bajadas no preparadas, hablando con comerciantes, con trabajadores. ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que primero, qué escuchás hoy? ¿Cuál es el primer clave? Es muy diferente la preocupación del interior de la provincia versus el conurbano. El conurbano es la inseguridad y que la gente no llegue a fin de mes. Están a la parte, diría. O sea, que no llegue a fin de mes es distinto que pedir trabajo. ¿Cómo? Es distinto a pedir trabajo que no llegue a fin de mes. Y la preocupación es esto de no llegar a fin de mes. En el interior es un poco, o sea, fuera del conurbano es un poco diferente la preocupación ahí. Sí, siempre es. O sea, es la falta de perspectiva, porque por lo menos pueden comer en muchos lugares. Bueno, a ver, siempre se dice que el interior tiene, el interior de la provincia de Buenos Aires, el interior más profundo, tiene más cosas parecidas a sus provincias lindantes que a lo que es el conurbano. El conurbano es muy urbano, con urbano, es muy urbano la problemática. La problemática de la Grande Sur es en la inseguridad y es donde se siente mucho la inflación también, muchísimo, que es por el motivo por el cual la gente, no solo la gente, sino que el comerciante está aterrado porque esta inflación de 80, 100%, la cual... ¿Crees que va a ser de tres cifras? ¿Crees que va a ser de tres cifras? Sí, el año que viene seguro, te diría. Pero esta inflación de 80, 100%, casi burdeando los tres dígitos, al comerciante le rompe el negocio porque el capital de trabajo te lo derrite como un helado al sol, ¿viste? Es muy, muy, muy terrible. Muy terrible. José Luis, te quería preguntar puntualmente, es algo viejo, ¿no? Pero el presidente de la Anónima, ¿no? Brown, dijo esta semana, se río un poco de Marco todos los días, ¿no? Una actitud que en el contexto que vive de Argentina, esto que vos ves, no cae bien. Pero más allá de eso, digo, esta lógica que expresó como chascarrillo Brown, ¿se puede modificar? Digo, hay una cultura que tiene que ver con la inflación de la Argentina de que los empresarios remarcan por la duda, remarcan todos los días, no tienen como conciencia social, por lo menos los grandes supermercadistas, no lo que uno ve en el día a día. ¿Hay manera de modificarlo eso? Sí, yo creo que sí, más allá de que me hago eco de lo desagradable de lo que dijo el presidente de la Anónima, ¿no? Sí, sí. Sí, muy desagradable, muy desagradable. En este contexto, se ve que tiene la panza llena el señor, ¿no? Pero más allá de esto, que es muy desagradable, mirá, la inflación está probada que es un fenómeno monetario, eso no es ideológico, ¿viste? Es decir, cuando vos ves al empresario acostumbrado a remarcar, si vos no validaras esa remarcación con emisión, el tipo se funde, porque no le puede vender a nadie con las cosas que hay más caras. Claro. Entonces, el hecho de que vos emitas valida la inflación por todos lados, tarifas, salario, menos que menos jubilación y planes, pero es un fenómeno monetario la inflación, vos tenés que lograr dos cosas, emitir poco y que la gente tenga ganas de tener peso en la mano. Acá el dinero, lamentablemente, cumple cada vez menos funciones, la gente solamente lo usa el peso para hacer transacciones, ni piensa en peso y no ahorra en peso. Pero vos ponés la única responsabilidad en el Estado, ¿no hay ningún tipo de responsabilidad en los empresarios? No, en la inflación no. Y en lo cara que son las cosas, porque es otra cosa. Pero uno cree que, ahí te pregunto con eso, ¿eso significa que hay una explicación que, por ejemplo, lo que uno cree que es inflación, que la genera esa remarcación, vos decís que no? No, eso es lo que vos ves, es el hecho físico. Pero el hecho sustantivo, que no se ve tanto, es que eso es consecuencia de la emisión monetaria, y también, cuidado, aunque vos no emitirás nada de pesos, si la gente no quiere tener peso, si no demanda peso, vos tenés la misma inflación que si emitirás mucho. Es como, la inflación es como el precio de la papa. Si hay más oferta de papa que demanda de papa, el precio de la papa cae. La papa compra menos manteca, menos fideos, menos arroz. Cayó el poder de compra de la papa. La papa compra menos cosas porque hay más oferta de papa que demanda de papa. Con la inflación pasa lo mismo. Si hay más oferta de dinero que demanda de dinero, el poder de compra del dinero cae, y eso es la inflación. Ahora, si nosotros seguimos equivocándonos en el diagnóstico, que el problema es el maldito empresario, el que remarca, el pobre pibe que en la góndola le da a la máquina, y no, estamos equivocados, es un tema de equivocación. Volvemos a retomar al mismo empresario que estábamos hablando. Ah, José Luis, te interrumpo de micrófono, si lo pueden acercar un poquito. Ah, perdón, perdón. ¿Yo lo tapo? No, 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 acercátele un poquito más ahí. Ahí estamos, perfecto. El mismo empresario del que estamos hablando, el presidente de la Anónima, también en una entrevista dijo, durante la hiperinflación, nosotros éramos emperadores. O sea, nos enriquecimos nosotros con la hiperinflación porque podíamos pagar con 30, con 60 días. Ahora, esos son grandes jugadores, no son las pymes de las que vos estás hablando, que sí, efectivamente, una inflación del 80% las destruye. A esas personas no se les puede pedir nada porque pareciera que si ganan es virtud de ellos y si pierden es culpa de los demás, pero no pierden nunca y justamente se aprovechan de estas cuestiones cuando pierden los chiquitos. Bueno, más allá de que vuelve a ser... Este hombre, vos me decís que además de decir esto, ahora dijo eso sobre la hiperinflación. Es más, dijo que sobre la hiperinflación le fue muy bien, dijo. Éramos emperadores. Érase emperadores, éramos emperadores. Yo le haría un piquete a este. Lo conozco muy bien, con Angie lo conocemos muy bien. Mirá, la CTE autónoma desde el viernes está haciendo bloqueos a las 30 sucursales que vienen allí, pero eso es algo simbólico. Nosotros en el sur le teníamos un nombre a ellos. Es un tarado, es un tarado, un pelotudo. Perfecto, sí, lo parás que estás hablando. Bueno, Esper dice que el señor... Brown es un tarado, es un pelotudo. Brown, sos un pelotudo, ¿está claro? Ahora, dicho esto, de nuevo, la inflación es un fenómeno monetario. O sea, si ese empresario en plena hiper quería remarcar 500.000 veces las cosas y vos no emitías, el tipo se cagaba de hambre, se fundía. Brown no estaría diciendo, con la panza gorda me llené de guita en hiperinflación. Estaría pidiéndote laburo a vos para que le ultré los zapatos. José Luis, ahora hay alguna manera... La historia del peso argentino desde que yo tengo memoria es una historia de pérdida de valor. ¿Hay alguna manera de que se revalúe la moneda? Bueno, ya que tocás ese tema, para poner un poco de perspectiva, de contexto a la cosa. Argentina, la primera moneda nacional la tuvo en 1880. Esa moneda nacional duró hasta 1970. Restemos 1970 contra 1880, ¿cuánto da? 90 años. Bueno. Soy periodista, ¿no? Estamos hablando de casi 90, aproximadamente 90 años, ¿no? Sí, 90 años. Bueno, la primera moneda duró 90 años. Sí. Ahora, entre el 70 y el 92, en 20 años, cambiamos 4 veces de signo monetario. O sea, ¿entienden esto? Casi un siglo con una sola moneda, y en 20 años cambiamos 4 veces de moneda. En el medio hubo cero que les sacaba, porque ya no lo daba más, cambió 4 veces. Entonces, tenemos que tener claro qué pasó en esos 20 años, del 70 al 90, 92 exactamente, qué pasó en esos 20 años que Argentina cambió 4 veces de signo monetario porque la moneda dejaba de valer, los salarios se destruían, desaparecían empresas, pasamos por un genocidio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Porque la pregunta tuya se responde mirando lo que nos pasó para que no tuviera valor. ¿Cómo volver a darle valor a una moneda que no lo tiene? ¿Reinventándolas que ellos creían? No, 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 tampoco es dolarizando ni quitándole cero, estos son todas boludeces. Vos tenés que hacer cosas para que no es inflación. Genial, pero por favor, ¿qué hay? Bueno, tenés que... La primera, ahora, ya, que están mirando que está repodrido. Fíjate la pelotera que se va a armar con esta. Dale, la primera. Hay que cerrar la aerolínea y echar un millón de ñoquis. Bueno, suave, José Luis. Tranquilo, tranquilo. Porque hay que bajar el gasto público porque no sea déficit, O sea, en la aerolínea no hay un millón. O sea, vos estás diciendo que hay que echar a la aerolínea. Y además, en todos los ministerios... Y tenés que darle confianza a la Argentina, tenés que tener otro gobierno, otra gente. No podés tener, por ejemplo, piqueteros adentro del gobierno. Esa Secretaría de Economía Social. Vos tenés ahí tipos que cortan las calles y que le cagan la vida a la gente. ¿Cómo van a tener a tipos que laburan de ambos lados del mostrador? Es pérsico. Claro. Vos no podés tener eso. Es una falta de respeto eso. A la gente de laburo, que la volvés loca con los cortes, ¿cómo esos tipos van a estar viviendo de la gente de laburo? Pero ahora, vos, ¿vos creés realmente que Argentina no tiene que tener una aerolínea bandera? Que no tiene un significado social. Que no tiene que ser pensado como algo que tiene que dar ganancia. No sé si la pérdida que da, pero que aerolínea tiene que existir. Es que vos tenés que hacerle entender a la gente que por culpa de agujeros negros como aerolínea no tiene salud, no tiene defensa, no tiene seguridad. Y aparte, los buenos empleados de aerolíneas, si vos cerrás aerolíneas pero decretás cielos abiertos, vendrían muchas aerolíneas a la Argentina. Igual pasó con los trabajadores de LAN, pasó igual. Pensaban lo mismo y excelentes trabajadores de LAN se quedaron en la calle y hoy no... ¿Vos has tenido que viajar en avión hoy por aerolínea? Sí. Tenés un vuelo cada dos días, en algunos lugares. No puede ser que vos para ir a laburar cinco horas un día... Y es más, si yo necesito irme al sur de acá 24 horas, me sale 100.000 pesos. ¿Qué significa? El monopolio siempre es malo. Salvo los naturales en muy contados casos. ¿Y por qué dijiste vos recién? Mirá, lo dijiste vos antes de decirlo. ¿Cómo lo dijiste antes de decirlo? Con lo que voy a decir se va a generar... Ya sabés, ¿por qué creés que la política tiene tanto miedo a hablar de estas cosas? ¿O esa es la que no quieren tocar? ¿Esa es la que no quieren tocar? A ver, yo digo un ñoqui. Cuando estamos hablando de un ñoqui, estamos hablando de un tipo que va una vez por mes a tarjetear o muy pocos días... ¿Eh? Los 29. Claro. Ese tipo, para un laburante, un buen laburante del Estado, es un chorro. El buen laburante en el Estado debe estar alas puteado teniendo un ñoqui. ¿Que le harías tipo una línea de denuncia al denunciar al ñoqui? Sí, sí. 0800 en el año. Abrila, 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 va. Oiga, y vos decís que los propios compañeros... Sí, no se hizo eso. Sí, andá a Aerolíneas, hay mucha gente buenísima a Aerolíneas, las puteadas con los sindicatos de Aerolíneas. Que no lo dejan laburar en paz, que todos los días la tienen en asambleas, que los obligan a participar de algunas huelgas. Moyano, por ejemplo. ¿No decís que cerrarías Aerolíneas y echarías a todos los empleados de Aerolíneas? No, 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 no. Lo que tenés que hacer es cosa civilizada. Pero si se cierra Aerolíneas y venderla... Aerolíneas se ha costado 100 hospitales. Está bien, pero si se cierra Aerolíneas, esos trabajadores quedan en la calle. Yo prefiero darle salud a la gente en lugar de algunos que pueden pagarse el pasaje. Que sean financiados por los pobres que no van a viajar. ¿Sabés, José Luis, por qué ese discurso tiene por ahí tantos obstáculos, por lo menos en nuestra generación? Nosotros vimos cuando Aerolíneas no fue al Estado y los 10 hospitales no están. Eso te iba a decir. Lo que te dice Agustín es... Pero una cosa no quita la otra. Pero José Luis, explícame. No, pero eso es validar el roba. Pero eso es validar el roba, pero hace. Cuando uno... A ver, ya hace 15 años, quizá un poco más. Estamos dando vueltas acá en esto. Y siempre, por ejemplo, cuando vemos el presupuesto. Y te dicen, no, bueno, estos son 5 jardines. Y no, sabemos que la resignación de partida no termina nunca siendo los 5 jardines, los 3 hospitales. Nunca pasa eso. ¿Por qué? ¿Por qué eso es eso? Porque estoy seguro que quizá se cierra Aerolíneas y con esa plata se podría hacer eso. No había liberales en la discusión, en serio, en serio, de la política, como ha sido en los últimos años. Realmente es por eso. Porque los mismos caraduras que te dicen, che, Aerolínea, lo que gasta, mirá la cantidad de hospitales que no hicimos, son los mismos que no van a cerrar Aerolíneas. O los que no quieren cerrarla. Bueno, pero hay casos paradigmáticos. Bueno, una cosa no quita la bota, creo yo. Que esté mal Aerolínea, eso no justifica. No, pero te puse el ejemplo de por qué el discurso encuentra resistencia. Espérate, yo te hago una pregunta y con la mejor buena leche para debatirla. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes de por qué Argentina está tan mal como está desde hace décadas, décadas? Yo tengo mi hipótesis, mi diagnóstico y mi solución. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor la de ustedes es mucho mejor que la mía. Pero algún diagnóstico tenemos que tener de por qué nos va mal y un cambio tenemos que hacer. Podemos discutir el cambio, pero no puede ser que vos sigas con las leyes laborales 80 años cuando tenés 40% de los laburantes laburando en negro. No puede ser que no queramos achicar el tamaño del Estado cuando la gente está arrasada de pagar impuestos. No puede ser que no hagamos nada con los piqueteros cuando los piqueteros le arruinan la vida al laburante a diario. No puede ser que no hagamos nada con los empresarios como este Zanga, ¿no? Cuando si vos haces que las empresas compitan con el mundo, la gente va a pagar menos por lo que tiene que comprar. En cambio acá le cobran todo un ojo en la cara. ¿Por qué? Porque tenés empresarios que no compiten con el mundo. No el PYME, el no PYME. Esto es atorrante como este de la comedia. De la anánima. Hay que cambiar algo. No podemos vivir quejándonos de lo mal que nos va. Y cuando vamos a decir cambiamos... Este abuelo me va a decir algo que es políticamente siempre incorrecto. ¿Quién? Porque nada, yo lo voy a decir yo, pero me parece que vos también estás... No lo apuntás, pero yo también tengo mi diagnóstico, pero digo, también es la culpa de nosotros, del que vota. Obvio. Hace 40 años. El pueblo siempre tiene la razón. No, no siempre tiene la razón. No, no, no. O sea, me parece que hay que hacer una media culpa. Porque el único factor común que no cambia es el pueblo, es el que siempre está. Bueno, a ver, una decadencia centenaria como la argentina, de casi 100 años, vos no la podés explicar por gobiernos malos solamente. O sí, pero decís, acá hay políticos malos, pero hay gente que vota a esos tipos. Afortunadamente hace 40 años que votamos. Y yo recuerdo, y me recuerdo, no recuerdo a todos, me recuerdo a mí mismo primero, que en los últimos 40 años Argentina tuvo las dos peores crisis en su historia, en democracia. O sea, hagámonos cargo de lo que votamos también. Sí, pero... Argentina tuvo la hiperinflación y el 2001. No hubo peores crisis que esa en Argentina en su historia. Y fue en democracia, afortunadamente. Entonces, alguna responsabilidad tenemos nosotros. José Luis... Por ejemplo, esto de comprarnos el cuento de que tenés que tener una aerolínea de bandera, porque si no, no volás, es un pescado podrido que nos han metido en la cabeza. Vos podés tener vuelos, mucho más vuelos, mejores vuelos, y los hospitales públicos. Ahora, si por cerrar la aerolínea esa plata te la fumás y te la chorías, es otra cosa. En lugar de hacer los hospitales. Se habló de achicar el Estado muchas veces, recién hablábamos de Menem. La dictadura militar, entre otras cosas, también lo hizo. Ahí empezó el problema de la deuda externa en la Argentina, también hay que recordarlo eso. Y hubo un gobierno que vino antes de este, que también prometió... Es más, hizo una campaña de echar a los ñoquis. Lo recordamos todos. Lo dijo para el Ministerio de Cultura puntualmente y lo dijo en el Senado, donde terminó contratando más gente de la que había después. Entonces, no es que la gente no acompañó, y lo digo en particular por el gobierno pasado también, personas que tenían discursos similares a estos. Pero lo cierto es que eso no sucede. Y achicar el Estado, como lo hizo la dictadura aún sin los votos, tampoco llevó soluciones. Y trajo más deuda. A ver, hay varias afirmaciones que son incorrectas o falsas en tu afirmación. Una es, el problema en la deuda es un problema del déficit que tenés. Vos no tenés deuda sin déficit. Entonces, hagámonos cargo de políticos que gastan más de lo que recaudan. Bueno, la deuda actual fue contra... La buena parte de la deuda actual... Alberto Fernández, acordate, cuando termine el gobierno, este va a ser el récord mundial de Argentina de la deuda. Así que, no tiremos la pelota tan para atrás. No, 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 pero sigamos... Alberto Fernández nos está endeudando más que cualquiera, mi querido amigo. Lo que usted me dijo que era falaz, porque yo no lo encuentro todavía. En cualquier caso, la deuda es un problema del déficit. Ni siquiera le he hecho la culpa solo a Alberto. Es Alberto... Oye, al tener déficit no podés pagar. Entonces, obviamente, si hasta más de lo que tenés... Cristina no podía colocar deuda, porque estábamos en default, se fumó toda la reserva del Banco Central. Por eso Macri tuvo que eliminar el control de cambio. Entonces, el problema es el déficit, no es la deuda. La deuda no existe si no hubiera déficit. O sea, eso de hablar de la fuga de capitales en el aire, no. La fuga de capitales y la deuda está como consecuencia del déficit. Y la gente, mucho más inteligente de lo que nosotros creemos, aunque no lo creamos, la gente ve déficit y huye. Se lleva la plata, ahorra todo lo que puede, y compra dólares y se lo lleva al colchón. Entonces, el problema es el déficit, no es la deuda. O en realidad, la deuda existe porque hay déficit. Si no, no hubiera deuda. Bueno, pero de la que usted me dijo que eran falacias, no me marcó ninguna. De lo que yo dije, ninguna de las cosas que yo dije... Pero ¿cuál es? ¿Cuál es vos dijiste? Vos dijiste que la deuda nace un repollo. La deuda no nace un repollo, mi querido. No, no, yo no dije eso. Nace del déficit. Discúlpeme, pero yo no dije eso, ni tampoco le critiqué que, obviamente, que si hay déficit va a haber deuda. Eso no hay ninguna duda. Digo que los mismos discursos que usted está elaborando ahora, hubo otros gobiernos que los elaboraron y no cambió absolutamente nada, o perjudicaron las cuestiones como estaban. Bueno, ¿y entonces qué? Porque yo lo digo, voy a hacer lo mismo que los demás que lo dijeron y lo hicieron. Que no es la culpa del pueblo, que la gente incluso cree en eso. Yo te podría decir que en el último medio siglo, medio mundo en la política ha prometido el paraíso de los argentinos y lo terminaron cagando los argentinos como gallo dormido. ¿Y por qué tiene que creerlo? Los que dijeron las cosas que yo dije y los que dijeron cosas contrarias a las que yo dije. O sea, acá no se salva ninguno. Vos querés solamente culpar a los que dijeron las cosas que yo digo. ¿Qué casualidad son las cosas que hacen prosperar al mundo? Mirá vos, y vos decís que esas cosas son las que han hecho cagarle la vida a la gente. Está equivocado, mi querido. No, no, yo le pregunto. Si ya lo dijeron otros y no funcionó, ¿por qué le tiene que creer a usted? ¿Qué? Si ya lo dijeron otros y no cumplieron, ¿por qué le tiene que creer a usted? No es una pregunta para que usted le diga a la gente por qué tiene que creerle a usted si otros que lo prometieron no lo hicieron. En mi caso, mirá, en mi caso es muy simple, muy simple. 30 años diciendo lo mismo en el llano, peleándome contra el paraíso menemista siendo liberal porque tenía claro que terminaba mal, contra los Kirchner diciendo lo mismo, contra Macri diciendo lo mismo. 30 años diciendo que a Argentina le va mal porque hace todo mal. Y por ese motivo hoy soy diputado de la Nación. Entonces, 30 años me avalan de decir siempre lo mismo y no me equivoqué demasiado porque Argentina está llegando a una situación desesperante por no haber hecho las cosas que yo he sugerido. Y cuidado, yo no es que sea ningún genio. Yo digo las cosas que hay que hacer acá que son las que hacen los países donde la gente vive bien. Por eso, conmigo no es fácil el debate porque yo no te pinto algo que hacen los marcianos. Yo te cuento lo que hacen los países donde la gente vive bien. Y de 193 países que hay en el mundo, debe haber 20 donde la gente vive como el culo, como acá. El resto vive bien. ¿Qué hace el resto? Cosa de sentido común. Tienen empresas que compiten con el mundo. En lugar de empresas donde vos les garantizas que no compitan, entonces nos vacunan con lo que nos cobran por lo que nos venden. Dos, en los países donde la gente prospera, la gente tiene derecho a disfrutar el fruto de su laburo. No, acá se lo roban con tarifazos, sin inflación e impuestos. Tres, en los países donde la gente prospera no tenés sindigarcas, tenés sindicalistas que defienden los derechos del trabajador. En los países donde la gente vive bien tenés seguridad. No vive la gente tal las rejas y el delincuente pavoreándose afuera. En la gente, donde hay países donde la gente vive bien es educada, no como acá. La educan. Hay obsesión por educar a los chicos, matemática, lengua, ciencia dura. Yo propongo eso nada más. Eso lo dije 30 años y por eso soy diputado. Por eso a mí sí, la gente me puede creer. ¿Crees, José Luis, que le... No digo a vos, digo a cierto sector que ha aparecido, sector liberal, ¿le están robando la agenda a ciertos grupos de la Corte? Sí, la están robando, pero... Yo recién a Milman le dije un chiste. Te estás perdiendo, te estás escuchando. No hay duda que Milman y compañía no están robando la agenda. A mí eso me tiene sin cuidado. Sí, no quiero que la cagan a la gente. Porque estos tipos que ahora... ¿Y vos querés que ellos lo van a cagar? No, no, no. No digo que lo vayan a cagar. Digo, no la caguen a la gente. Pues ya cagaron. Porque yo hace 30 años que digo esto, algunos me te levantan de loco, nadie me dio pelota, y ahora gran parte de la elite política de toda la vida que nos cagó la vida, empieza a conjugar el verbo liberal. Yo digo en buena hora. Hemos logrado un montón los liberales y los que no lo son ahora conjugan ese verbo. Lo que no quisiera es que la caguen a la gente. Que digan esto, porque conviene hoy. Vos fijate lo locos que estamos, ¿no? Hoy conviene, acercándonos cada vez más a la campaña, decir las cosas que otrora era mala palabra. Decir que hay que achicar al Estado, que hay que hacer una reforma laboral, una reforma provisional. Yo lo que no quiero es que la caguen a la gente. Espero que no ocurra eso. O sea, vos decís que le hay una falsa promesa o una falsa agenda política. Claro, y que el día que les toque gobernar, igualmente, yo te lo anticipo. Si lo que dicen hoy es solo por cuestiones políticas y el día de mañana vuelven a ser los mismos de siempre, van a durar lo que duda un huevo en la mano de un loco. Van a tener crisis, crisis y más crisis, porque este sistema no da más. La gente no da más de pagar impuestos, no da más de la inseguridad, no da más de los costos laborales. Las empresas no quieren tomar a nadie y los pocos que quieren tomar no encuentran gente por lo que hay planes, rajabonetes. No da más, no da más. La gente no da más de empresarios como la alónima, no da más. Mirá, José Luis, recién estábamos hablando, vos estabas planteando algo de lo que te reclamaba la gente y mirá lo que está pasando. Vamos a ver. Último momento. Lomas de Zamora. Anciano tiene de rehén a sus dos nietas. El Anciano se encuentra armado. Esta es una información que está llegando de último momento. Esto se está mostrando ya en las redes sociales. Está el grupo especial de la policía bonaerense. Está en sus prefecturas, si no vi bien, si no vi mal. Se veía ahí la camioneta de prefectura, ¿no? Como si el grupo Albatros estaría entrando ahí, pero es raro, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando en Lomas de Zamora. Se escucharon algunos disparos. Vamos a estar dando más información de estos. Bueno, esto es lo que está pasando en el conurbano. Y es lo que vos decías, José Luis, ¿no? También, más allá de que esto se puede ver, con hacer sus nietas, quizás tiene una discusión intrafamiliar. Que es lo que yo no lo llamo, no lo considero inseguridad. Es la violencia intrafamiliar. Pero esto puede pasar siempre. Podría ser de cualquier persona, cualquier ladrón, tomando de rena a don... Sí, bueno, y eso me lleva a otro tema, ¿no? Que se ha discutido en las últimas semanas, el tema de la portación, la libre portación, ¿viste? A la gente le tenés que dar seguridad. Yo no estoy de acuerdo con la libre portación. No está de acuerdo. Porque estamos tan chiflados que por un problema en un semáforo nos vamos a empezar a cagar a tiro como el Far West. Pero le tenés que dar seguridad a la gente. A ver, hay cosas que el único que puede proveerlas bien es el Estado. Sí. O sea, tiene que haber Estado, pero para las cosas por las cuales el Estado supuestamente sirve, que es defensa, seguridad, dale diplomacia, dale educación básica, salud básica. Pero tenés que dar esas cosas a la gente. Si no, ¿para qué paga impuestos la gente? La gente paga impuestos para que vos como Estado le des algo, no pague impuestos porque sí. Tiene que haber un motivo por el cual la gente... Cuesta, por ejemplo, ¿a qué estás dispuesto a haber? Te pregunto, ¿salud pública está de acuerdo? ¿Cómo? ¿La salud pública está de acuerdo? Sí, tiene que haber. Pública y gratuita. Sí, claro que tiene que haber. Sin ningún tipo de arancel. Hubiera sectores que dicen... No, vos podés tener un sistema de hospitales públicos nacionales que nunca nada es gratis porque hay impuestos que pagan eso. No, ya no se dio, pero cuando la persona va al hospital... El hospital público es un subsidio, está bien. Tiene que haber una parte de la salud subsidia, claramente. Ahora, vos podés ir hasta esta prestación, hasta este tipo de prestaciones... No, total. Y después para arriba, bueno, si usted quiere pagarse, no sé, un tratamiento de envejecimiento de los dientes, una carie, págese usted, señor. ¿La educación pública? Sí. Tiene que haber, claramente. Tiene que haber. Ahora, también, de nuevo, a partir de cierto nivel, creo que tiene que haber la posibilidad que si vos... Tiene que haber universidades privadas, por ejemplo, como las hay. Sí, no, está bien eso. El de inseguridad. Te repito, inseguridad, porque como ando mucho por el conurbano, la inseguridad es un tema crítico. Vos no podés tener, en general, Rodríguez, 360 kilómetros cuadrados, 8 patrulleros. Funcionan dos, funcionan seis nada más, dos no funcionan. Sí, o sea, ¿me entendés? Eso y tomarla para la joda de la gente es lo mismo. ¿Cómo va a tener ocho patrulleros en 360 kilómetros cuadrados que es general Rodríguez? A la policía, dale comisaría, no le des letrina como le da a los pobres canas. ¿Autín? José Luis, ahí hay dos temas que es profesionalizar, ¿no? Tanto la policía como la educación. Son dos temas. Y tiene que pagar la mano los salarios también, ¿no? De pagarles mejores salarios. Claro, una miseria les pagás. Por eso, ahora, en un país que se plantea con menos impuestos, con menos recaudación por parte del Estado, ¿cómo hacemos para subirle los salarios a los médicos, los policías, los maestros? Bueno, ahí yo te diría, lo que está demostrado es que más impuestos no significa mejor remuneración para los que lo merecen. Policías, enfermeros, miembros de las Fuerzas Armadas, diplomáticos, etcétera. O sea que claramente, más impuestos en Argentina no es mejor ese ingreso para lo que lo merecen dentro del Estado. Pero vemos con la inversa. Mandémosle menos plata a Infran, por ejemplo, para que no tenga un Emirato y los formoseños sean todos pobres. Claro, pero a uno se le hace difícil saber o entender en esta postura que de varios sectores políticos, decir, bueno, vamos a bajar la recaudación. Y es algo que también reclama la gente, ¿no? Uno ve las encuestas y dice, queremos que bajen los impuestos, queremos que aumente la obra pública, queremos que aumente... Bueno, ¿cómo hacemos? Porque la manta es corta, ¿no? Y el invierno es para todos. No, no, no. La frase es corta claramente. Pero lo que yo digo es, a ninguno de estos políticos que no les tiembla la mano para subir impuestos, nunca le importó que por culpa de las crisis que generaban el exceso de gasto público y el déficit fiscal, cerraran empresas, quedaran desempleados privados, cerraran comercios, quedaran desempleados privados. Yo lo que digo es, si el Estado no puede financiarse con 150.000 palos verdes de recaudación, ¿ustedes saben que el Estado recauda 150.000 millones de dólares? Un tercio del PBI nuestro y no le alcanza y siempre necesitan más impuestos, acá hay un problema. Bueno, acaban de poner más impuestos hace poquito, ahora vamos a ir por la renta inesperada, ¿no entendés? O sea, no les alcanza nunca la política, la cantidad de impuestos que la gente paga, ese es mi punto. ¿Por qué no probamos con otra cosa, digo yo? A ver, José Luis, recién vos, cuando te hice una pregunta y te preguntaba, ¿viste? Algunos lo probaron, yo dije, no funcionaron, no sean garcas, yo te decía, igual algunos ya la garcaron, te dije. Vos tomaste una posición, pero ahora te pregunto, a los que ya, no digo garcaron, pero a los que ya tuvieron su chance de gobernar y no tuvieron, o no fue mal, ¿no? Juntos por el cambio, el macrismo. ¿Vos creés que deberían tener otra chance en 2023 o estás dispuesto a pelearle? ¿O le vas a pelear por afuera? ¿O te gustaría pelearle por adentro? ¿Cómo creés? No, nosotros estamos trabajando por afuera, desde Avance a Libertad, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde nos fue muy bien el año pasado. El año pasado hicimos una elección histórica nosotros. El liberalismo de la democracia era la primera o la segunda vez que en una legislativa sacó un tercer lugar. Así que, por ejemplo, nosotros vamos a ser centro en la provincia de Buenos Aires para el año que viene. Yo todavía no tengo claro si voy a ser candidato a presidente o gobernador de la provincia. Pero en cualquier caso, yo creo que es una discusión para el que viene ahora, hay que estar muy concentrado. ¿Crees que no hay que discutir el 2023 ahora? ¿No hay que discutir el 2023 ahora? Hoy, no. Hoy el político se tiene que dedicar, el Ejecutivo ni hablar, porque tiene la posibilidad de ejecutar cosas para solucionar los problemas de la gente, la inflación, la inseguridad. Pero los que estamos en el legislativo, que tenemos una baldosita, no te creas que es mucho lo que puede hacer, pero tenemos que estar muy concentrados en hacer las cosas para solucionarle parte de los problemas a la gente. ¿Crees que los errores, por ejemplo, o lo atolondrado que a veces puede soltar la agenda de Milley puede afectar los intereses de los otros sectores liberales? No, no. Porque la gente entiende a... Creo que con Milley hay que ser ecuánime, equilibrado. No es ni el presidente ya cantado y seguro de los fanáticos mileístas, ni es que se terminó todo por lo que ha pasado en la última semana. Yo creo que uno en la carrera, en toda carrera tiene subidas y bajadas. Yo creo que hay que ser equilibrado ni una cosa ni la otra. No, no, te he preguntado porque viste que siempre se los remarcaba y yo destacaba, en su momento siempre estuviste primero vos solo, después Javier se sumó, en los libertarios era Milley y Esper. Después ustedes tuvieron su diferencia, y quizás la gente no puede separar y quizás a un sector... Después se sumó López Murphy, si querés también a este sector de esta discusión, entonces quizás algunos creen que la subida o bajada o los vaivenes propios de Milley puede también perjudicar y llevarlos a ustedes quizás sin quererlo, por más que estén diferentes. ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, si a él le va bien los arrastra, pero si a él le va mal también los arrastra porque la gente no los puede separar. Yo desearía que le vaya bárbaro, Javier, la verdad que desearía que le vaya bárbaro, porque creo que es un imán para los chicos, para los jóvenes, y si no le fuera bien, que ojalá que no ocurra, ojalá que le vaya bien, bueno, trataremos el resto de liberales de seguir empujando para adelante. Esper, hablando de Milley, bueno, se habla mucho de la grieta, en el Ejecutivo, en la oposición, pero también ahora los libertarios más latón, fue durísimo con la hermana de Javier Milley por haber organizado el evento del viernes, no sé si tenemos la foto. El porvenir. No, eso se les decía, yo cuando le dije la atolondrado, que es armado quizás, de lanzar una candidatura presencial, donde esa foto, por ejemplo, no terminaba perjudicando al espacio. No, no, pero claro, esto recordemos fue en Herli, donde se esperaban cerca de 20.000 personas, e incluso se lanzó como precandidato ya, con el DIPI apareció, y el DIPI decían que la iba a romper, que iba a estallar todo, bueno, y fue algo muy flaco, ¿no? No llenó las expectativas, mas latón salió a destrozar a la hermana de Milley, que es la que organizó, y muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasa ahora? Porque, espero, usted había dicho hace unos días, estamos separados, ¿no? No sé si alejados, no sé si... Yo no le doy ni le voy a dar ningún dramatismo a lo que pasó con Javier Javier, cuando decidió hacer política, el único lugar que golpeó fue la puerta de Avanza Libertad, el espacio nuestro, el espacio mío, si vos querés, como cabeza más visible. Estuvimos un año juntos, la pasamos bárbaro, pero un día él decidió, y me dijo, mira, me siento en condiciones de ir solo, porque creo que tengo espalda para estar solo, quiero hacer la mía. Me abro. Quiero hacer la mía, quiero hacer la mía, quiero hacer la mía. Y para bailar el tango se faltan dos, yo no puedo decirle... ¿Te dejó entonces? ¿Te dejó? ¿Te dejó? ¿Fuiste el dejado? Pero no estoy despechado, digamos. Y le deseo lo mejor, por supuesto. Así que no, no, entre Javier y yo no hay grita para nada. Me es tóxico. Está bueno, está bueno ese. Mirá, mi ley me dejó, pero no estoy despechado. Ahí está, ahí está. Gran título. Está bueno, pero está bueno también para quitar el dramatismo. No, pero además hay otra cosa, mirá, que me parece mucho más importante para la gente que no está viendo. En el Congreso empieza a haber acuerdos temáticos, si querés decirlo de alguna manera, que van más allá de los frentes, los conglomerados, los juntos, boleta única de papel la votamos masivamente y yo no hablé con ninguno junto por el cambio, por ejemplo. ¿Cree que le cambie la vez? Se trabajó en la boleta única de papel. ¿Pero eso es importante, creés? ¿Era importante? Esperá, después se votó la ley del Fondo Monetario. Nosotros votamos en contra y yo a favor. La ley del presupuesto la votamos en contra, pero no hay una coordinación previa. Y me parece que eso es mucho más importante, ponerse de acuerdo en los temas que juntos vota todo el manada para aquel lado. Avanza Libertad, si fuera grande vota todo para aquel lado. Me parece importante ponernos de acuerdo en temas, estudiar los temas y ver en dónde hay acuerdos. O sea, y va a haber cosas que van a estar de acuerdo y hay cosas que quizás no van a estar de acuerdo. Sí. O sea, pero vos necesitís trabajar, hacer foco en Provincia de Buenos Aires, por afuera. Sí, pero Provincia de Buenos Aires, independientemente que sea candidato a gobernador. Y si vos fuiste candidato a gobernador, ¿quién te gustaría llevar? ¿Llevarías tú candidato a presidente de tu propia lista o te sumás a otra? No, no, no lo pienso hoy. ¿No llevas candidato a gobernador? No. No, o llevaríamos probablemente uno nuestro, no sé. Pero a mí la Provincia de Buenos Aires me gusta y nos fue muy bien y nos está yendo bien también. ¿Para esta semana hay algo programado en el Congreso? Sí, bueno, a ver, el martes, a la vecina de la Matanza, le íbamos a estar por ahí. El miércoles tenemos una sesión larga del Congreso. Espero que podamos votar un alivio importante para monotributistas y autónomos. A ver, contame, contame, contame. Son los olvidados, son los olvidados de toda reforma impositiva. Hay una propuesta de alivianar el impuesto a las ganancias para monotributistas, para autónomos, particularmente monotributistas, también el monto fijo, subir los mínimos no imponibles, básicamente. Pero eso, a ver, si es... Es fulito para la tribuna. Si la ganan fulito para la tribuna es muy poquita gente. Es poco, es poco, es poco. No, para, para, guarda, en el país vos tenés 4 millones de monotributistas. 12 millones y medio de laburantes en blanco, de los cuales 3 y medio son empleos públicos, te quedan 9 en el sector privado, de los 9 tenés 6 asalariados en blanco, ¿no? Y 3 monotributistas autónomos, o sea, no es poca la gente, no es poca. Pero el alivio es poco, la verdad. ¿Ese es el proyecto de masa? ¿Para no tener el proyecto de masa? En masa, sí. Bueno, hay un acuerdo también sobre un tema, ¿no? Claro, es un tema donde hay acuerdo entre alguno del frente de todos, de todos, y cambiemos. Bueno, a mí me parece mucho más importante eso, que se piensen en soluciones concretas para la gente, a ver qué acordamos acá, más allá de los frentes. Yo creo que la situación de Argentina es tan crítica que amerita dejar de lado miserias políticas y ponernos a trabajar en serio por los problemas que tiene la gente. José Luis, gracias. Un placer, gracias. Buenas noches a todos. Siempre has estado con nosotros, has estado, obviamente hemos tomado todo el arco político, me gustó eso también, que cuando le bajás el tono la discusión está bueno también, porque dentro de la política me parece elevar siempre, ¿viste? Que la política, quien me siempre elevar, la interna la quiere elevar siempre, ¿viste? Cuando vos le preguntás a alguno por alguna diferencia, el político se sienta y duplica, duplica y duplica. Bueno, eso es problema. Ahora, porque el radicalismo se está matando con él, porque tenemos a Juan Carrara, diputado provincial, donde vamos a estar también hablando un poquito de eso, pero a ver, vos por ejemplo, cuando decís construir por afuera, y te pregunto ahí también, independientemente de quién sea presidente, ¿no? En el escenario, ¿vos creés que hay espacio para que vos puedas tener un candidato a presidente, o tu espacio, un candidato a presidente, la oposición, o juntos por el cambio, tenga uno, ¿no creés que dividís y quizás es perjudicial para el candidato que puede ser más fuerte? No, bueno, ahí yo, en algún lugar, no diré que la desafío, pero le llamo la atención a la gente, a los que nos están viendo, de lo siguiente, cuidado con los amontonamientos de políticos que no tienen claro lo que hay que hacer. Acá importa más lo que hay que hacer que quienes nos amontonamos con quienes. Acá hay cosas que no deberíamos discutir, sino que deberíamos cerrar los ojos y hacerlas directamente, como respirar. Entonces, a mí, lo que más me interesa es que hay algunas ideas que en los países donde la gente vive bien no se discuten y que acá no se discutan tampoco, ¿me entendés? O sea, yo esas ideas las quiero mantener a salvo porque algún día alguien las va a recoger, ¿entendés? O sea, yo, aunque me digan que le hago juego a alguien, a mí me tiene sin cuidado eso porque el no hacerle el juego a nadie, o hacerle el juego, si vos querés, el mantener las ideas a salvo, independientemente de lo que te digan, te putean algunos, los que dicen que le haces el juego a los malos, cuando los buenos tan buenos no fueron porque hicieron que los malos volvieran, dicho sea de paso, ¿no? Yo creo que hay ideas... Malos vendrán que buenos estarán. Yo creo que hay que discutir ideas en lugar de tantas personas, espacios y acuerdos políticos de cúpula, la verdad, te lo digo muy en serio porque yo te diría, en parte hoy, si la oposición al frente de todos, si la oposición al kirchnerismo está usando nuestras banderas de reforma del Estado, reforma provisional, reforma laboral, piquete sí, piquete no, es porque hubo gente como nosotros que mantuvieron esas ideas a salvo, mantuvieron a salvo esas ideas y no nos metimos en cambiemos, cuando cambiemos era la nada misma, solamente era una cosa antiperonista. Nosotros tenemos un programa... Ustedes no son antiperonistas. De ninguna manera, nosotros creemos... A ver, Argentina tiene problemas que exceden al peronismo, al radicalismo, hasta a los militares y sus ideas cavernícolas. Argentina tiene problemas, ya te digo, de sentido común. Tenés inflación, ¿qué va a hacer? Dejá de emitir. Tenés desempleo, ¿qué va a hacer? Una reforma laboral. A la gente del conurbano y a los porteños, los piquetes, los vuelven locos. Bueno, tenemos que cortar los piquetes, viejo. A los policías no le dan comisaría, le dan letrina. Démosle comisaría, no letrina. José Luis, gracias. Por nada, un placer. Nosotros seguimos...